Voy a empezar a grabar para que los compañeros que no están presentes en este momento por cuestiones laborales puedan ver la clase después por el canal de YouTube. Buenas noches, vamos a darle un cierre a lo que es la sección de derechos humanos, lo que es la parte de derecho internacional humanitario, lo que son los objetos y organismos de protección internacional a los que pueda acudir un ciudadano colombiano en el momento que le estén violando sus derechos humanos. Por último, voy a dar una breve explicación, de esa no la tengo en ayudas, pero voy a dar una breve explicación de la diferencia entre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ahí de pronto para los que de pronto están teniendo ahí inconvenientes. ¿Entonces me están oyendo compañeros? 5-8, mi cabo. Sí, siga, siga. 5-8, que por favor, compañero, cierre los micrófonos. Es que yo tenía el parlante, el sonido lo tenía desactivado y por eso no escuchaba, por eso me fui a mirar el chat. Pero bueno, vamos a darle. Ahí ya, yo creo que ahí ya están desactivados los micrófonos, ¿cierto? Sí, ya. Bueno, entonces vamos a abordar... 5-8, 5-8. R, 5-4. Vamos a abordar lo que es el marco histórico de los derechos humanos de la misma forma que abordamos el derecho internacional humanitario, perdón. Vamos a abordarlo de la misma forma que abordamos los derechos humanos. Vamos a ver un breve recuento del génesis del derecho internacional humanitario para saber de dónde viene, ¿listo? Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué nació. Entonces, encontramos de que el derecho internacional humanitario se remonta a los primeros conflictos entre grupos de humanos. Con el paso del tiempo, cuando se presentaban disputas entre dos o más grupos, se comenzaron a dictar reglas no escritas para, por decirlo así, humanizar un poco la guerra. Entonces, en este punto, pues, nos podemos remontar hasta los años antes de Cristo, cuando los grupos asentados, pues, tenían conflictos de intereses por recursos naturales en ese entonces, para ver quién los iba a obtener, quién tenía la supremacía. Entonces, en ese caso, esos grupos, pues, empezaron a dictar unas reglas, por decirlo así, no morderse una oreja, no pegarse patadas en las partes nobles. Entonces, esas fueron las reglas que empezaron a crear de forma no escrita, o sea, eran reglas verbales. Entonces, estas normas se basaban en costumbres humanitarias y prácticas derivadas de imperativos morales, religiosos, políticos, militares y hasta económicos. Entonces, destinadas a regular la conducta de la guerra que exigía que se respetara a quien no combate o ya no puede combatir y se le dé un trato humano. Entonces, digamos, por ejemplo, en la época de los caballeros, cuando, o de las cruzadas, cuando los Reyes Católicos iniciaron la cuestión de las cruzadas, este, perdón, Reyes Católicos, no, cuando empezaron las cruzadas, este, digamos que había una regla, una regla, en la que las personas que se cayeran del caballo, ya no, o sea, no estaban en condición de combatir, entonces, esa persona al momento de estar caída, pues, iba a ser aprehendida, iba a ser capturada por el ejército o adversario, pero se le tenía que respetar la vida. Otra regla podría ser no atentar contra la vida de los caballos, ¿cierto? Entonces, esas de pronto podían ser reglas que se establecían en ese entonces y, de una u otra forma, se empezó a humanizar la guerra. Dentro del marco histórico, entonces, ya remontándonos a tiempos, a tiempos actuales, encontramos que el derecho internacional humanitario se divide en cuatro. Entonces, con el progreso de las sociedades, los estados elaboran tratados bilaterales para regular hostilidades en tiempos de guerra. Entonces, antes era muy común encontrar estados, pues, declarándole la guerra el uno al otro. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, cualquier estado, era muy fácil ver una guerra entre dos o más estados. Por cualquier interés, por cualquier diferencia, se presentaba una guerra. Era la forma de solucionar los problemas. Entonces, esa va a ser la primera parte de lo que era el derecho internacional humanitario antes de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, encontramos el periodo de entreguerras. Este periodo va de lo que es pasada la Primera Guerra Mundial hasta 1939, hasta mucho antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, se presentaron un sinnúmero de guerras y el derecho internacional humanitario entró a formar una parte activa para humanizar la guerra. posteriormente encontramos el periodo después de la Segunda Guerra Mundial que, después de este periodo, fue que encontramos la creación de la Carta de los Derechos Humanos, de lo que estábamos hablando ayer y antier. Encontramos lo que fue la creación de los derechos humanos para darle un trato digno a las personas, pues, para que no fueran discriminadas, perseguidas y demás injusticias que se presentan por las personas en medio de los... en medio del ordenamiento territorial del Estado. Y, por último, vamos a encontrar el derecho internacional humanitario en la actualidad. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, esta época suele considerarse del año 1864 como la fecha de nacimiento del derecho internacional humanitario, porque es el año en el que se celebra una conferencia diplomática en Suiza que concluye con la firma del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864. Entonces, en ese año, pues, se trata de darle un inicio a la humanización de la guerra ya de forma escrita, no de forma verbal o moral. ¿Listo? Entonces, para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos y de los ejércitos en campaña, se procedió a crear el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, ese comité lo crearon cinco señores. A ese grupo se le llama el Grupo de los Cinco, por si de pronto le sale algo ahí relacionado con eso. Era el Grupo de los Cinco. No tengo los nombres presentes, no tuve tiempo para averiguarlos, pero, pues, se le llamó así, el Grupo de los Cinco. Este, se creó este símbolo para identificar al personal que iba a atender a los militares que caían heridos en combate. Entonces, las personas que tuviesen este símbolo en medio de la guerra no podían ser objeto de ataque bélico ni de persecución alguna. ¿Está bien? Entonces, en el convenio de Ginebra se sentaron las bases del derecho internacional humanitario. Aquí vemos que, por primera vez, pues, las reglas de la guerra estaban de forma escrita y entonces se dice que esa es una norma universal permanente y escrita, lo que le estaba diciendo. Entonces, ¿por qué es universal? porque se sujeta a todos los estados del planeta. ¿Por qué es permanente? Porque no va a poder ser derogada. Y, pues, escrita, pues, porque se dejó plasma en un acto oficial. Es un tratado multilateral. Inicialmente lo firmaron cinco países, pero posteriormente la mayoría de los países o por no decirlo así en su totalidad se sometieron, se acogieron al convenio de Ginebra. En este se obliga a las partes a brindar asistencia médica al enemigo. No es de que por decirlo así en una guerra el ejército más fuerte encuentre a las personas que quedan heridas en combate y las deje ahí a su suerte. Es decir, no les brinde asistencia médica. Ahí estarían haciendo una violación fehaciente de lo que es el derecho internacional humanitario porque deben de brindarle asistencia. Aquí podemos ver una imagen aunque aquí el soldado está recogiendo a un amigo pero así como puede recoger al amigo debe recoger al enemigo para brindarle asistencia y estabilizar su vida. El personal médico en medio del conflicto tendrá inmunidad total. Ellos se van a identificar con el uniforme o la escarapela o la sigla del emblema de la Cruz Roja. Entonces estas personas en medio de estos conflictos están acá y estas personas no van a poder ser víctimas de ataque bélico. En 1868 se aprueba la declaración de San Petersburgo. Esta prohíbe la utilización de ciertos proyectiles en tiempo de guerra y proclama la prohibición general de utilizar armas que agraven inútilmente los sufrimientos de los hombres. Es decir, digamos que en esa época hasta esa época se usaran los rifles que tenían bayoneta que tenían esa punta metálica para terminar de matar a las personas. Entonces digamos que de pronto en medio del combate un soldado hiria a otro le deja una herida pues grave el soldado herido queda por decirlo así fuera de combate y el soldado enemigo el que lo hirió llega con la bayoneta y le empieza a causar heridas pero no lo mata. Entonces pues desde este tratado de San Petersburgo se prohíbe esas actuaciones. Entonces en el convenio de San Petersburgo ¿qué encontramos? Encontramos que el objetivo de guerra el objetivo de toda guerra es debilitar al enemigo no destruirlo. ¿Cierto? O sea la idea es de dejar heridos a la mayor cantidad de personas no de matarlas. Se prohíbe el uso de explosivos u objetos inflamables que contengan un peso menor a 400 gramos se prohíbe el uso de armas que hagan sufrir más de la cuenta. A finales del siglo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se celebra en La Haya esto es en Suiza las conferencias de paz de 1899 y 1907 que constituyen el más notable intento de codificar el derecho de guerra clásico. La conferencia de 1907 que revisó y amplió la primera aprobó 14 convenios entre los que se destaca el cuarto convenio sobre las leyes y costumbres de guerra terrestres y su reglamento. Además elabora un nuevo convenio de Ginebra en 1906 para aliviar la suerte corrida por los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del periodo entre guerras. Entonces, sabemos que ese periodo está comprendido posterior a la primera guerra mundial hasta antes de la segunda guerra. entonces, en este periodo se intentó controlar los conflictos armados a través de su prohibición, es decir, se trató de prohibir la guerra, o sea, el enfrentamiento bélico lo trataron de prohibir, el convenio de los cinco trató de prohibirlo. Entonces, primero, en el tratado de Versalles de 1919 que condenó las guerras de agresión, es decir, un país busque por una u otra forma agredir al otro sin una justificación. En este se condena las guerras de agresión y después del pacto de la Sociedad de Naciones de 1920 las prohibió finalmente. El pacto de Brian Kellogg de 1928 estableció la renuncia a la guerra como instrumento de política internacional. Habían países que, pues, dentro de su política, pues, era la política de la agresión y entonces empezaban a atacar otros estados y a invadirlos. Nosotros sabemos que, pues, por lo general la finalidad de la guerra es obtener réditos económicos o réditos de recursos naturales. Siempre son, por lo general, los intereses de las guerras en ese entonces. Por otro lado, debido a los problemas humanitarios que se derivan de la Primera Guerra Mundial, se aprueban los convenios de Ginebra de 1929 para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña y el relativo trato de los prisioneros de guerra. Algo que quiero agregar aquí en este punto, trataron de empezar a agregar o de crear lo que eran los derechos humanos, pero hubo intereses de las potencias de ese entonces y no permitieron esa situación. El periodo, en el periodo entre guerras, pues era muy normal ver esta situación. Aquí encontramos imágenes del holocausto nazi y de los bombardeos de las guerras que habían en esa época. Listo, entonces pasamos al periodo de después de la Segunda Guerra Mundial. En este periodo entra en relación la regulación de los conflictos armados. Las características más importantes de este periodo fue la firma de los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que es la normativa básica moderna del derecho internacional humanitario. En este, un año después encontramos que se firma el acta de los de los derechos humanos. Compañeros, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Cinco ocho. ¿R? Bueno, vamos a... Cinco ocho. Cinco ocho. Cinco ocho. Cinco ocho. Cinco ocho. Bueno, sigamos. Entonces, en la lista, en la lista de convenios de Ginebra, entonces, encontramos que en el primero busca aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Bueno, este convenio es el que venía desde antes de la Primera Guerra Mundial. El segundo convenio de Ginebra busca aliviar la suerte de los que corren heridos y náufragos. Es decir, aquí se expande, se abre la suerte o la tensión para las personas que quedan a la deriva en el mar. ¿Listo? Porque pues aquí solamente hablaban de guerra terrestre, pero posteriormente empezaron las guerras navales y se amplió el convenio para las personas que quedaban a su suerte en el mar. En el tercer convenio de Ginebra, este es relativo al tratado debido a los prisioneros de guerra. Entonces, para evitar la barbarie que se presentó en la Segunda Guerra Mundial que pues el ejército nazi procedía procedía a cremar a todo el que se le atravesara. Procedieron a regular la cuestión de la guerra. Y en el cuarto convenio relativo a la protección de vida de las personas civiles en tiempos de guerra. Entonces, mire, lo que le estaba hablando ahorita. ¿Qué fue lo que pasó? En el año de 1929 cuando quisieron regular la protección de vida de las personas civiles en tiempos de guerra, pues hubo unas potencias, no las tengo presentes, pero sí sé que las hubo, que vieron que eso no era conveniente. Posteriormente, ¿qué pasó? El ejército, el ejército alemán, el ejército nazi, pues cometió todas las aberraciones y atrocidades que hoy en día conocemos. Si se hubiese regulado esta situación, pues la suerte de todas esas personas hubiese sido distinta. Cabe agregar otra cosa, la actuación de la Cruz Roja, esto ya es más a modo histórico, la actuación de la Cruz Roja en la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente nula. Es decir, la Cruz Roja de ese entonces era una Cruz Roja nazi. Estaba totalmente politizada y dependía funcionalmente de Hitler. Entonces, por eso fue que se presentó ese holocausto nazi. la Cruz, solamente, bueno, hubo un funcionario de la Cruz Roja que, pues, no accedió a ese tipo de situaciones, pero él entró a proceder ya prácticamente cuando los ejércitos aliados habían vencido a la Alemania nazi para salvarle la vida a un sinnúmero de personas. Y encontramos el marco histórico del derecho internacional humanitario en la actualidad. Entonces, en este momento se producen dos hechos importantes. El primero es que en 1968 en la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la resolución 2444 sobre el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados. Es decir, humanizan, o sea, meten derechos humanos dentro del derecho internacional humanitario, porque son dos cosas muy distintas. si vieron, hasta este momento estábamos hablando solamente de derecho internacional humanitario, que es la humanización de la guerra. Es decir, son unas condiciones para las personas que están en medio del conflicto activamente, es decir, no civiles, sino solamente militares para humanizarla, pero en este momento se insertan los derechos humanos en medio del conflicto armado. ¿Listo? Entonces, se establece, se establecen principios básicos del derecho internacional humanitario a la limitación de medios y métodos de combate. Entonces, perdón, en este momento, pues, se estaba viviendo lo que era la Guerra Fría. ¿Por qué? ¿Por qué se entra a limitar los medios de combate? Porque, pues, básicamente había amenaza de que Estados Unidos y Rusia usaran armamento nuclear de nuevo. Ustedes saben que hubo en ese entonces, para esa época una situación, una guerra, pues, no fue, no fue guerra como tal, pero, si hubo una situación que se le llamó la crisis de los misiles. Rusia alcanzó a colocar armamento nuclear en la isla de Cuba, o sea, estaban prácticamente ya para empezar lo que era la tercera guerra. Entonces, en ese momento, se regularon los métodos de combate y se le da protección a la población civil y de distinción. entonces, el segundo acontecimiento se produjo como consecuencia de la celebración de la conferencia diplomática celebrada en Ginebra en 1974 y 1977, donde se aprueban los dos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949. De esos dos protocolos, vamos a entrar a hablar que esos son los que en realidad nos interesan. A nosotros, como funcionarios de Policía Nacional, nos interesa básicamente el segundo. Gracias a Dios no nos interesa el primero. ¿Por qué no nos interesa el primero? Porque el primero es relativo a la protección de las víctimas en los conflictos armados internacionales. Gracias a Dios, Colombia no está en un estado de excepción de guerra exterior, entonces, pues, este protocolo en Colombia no aplica. ¿Cierto? Pero el protocolo adicional segundo sí aplica. Bueno, o aplicaba hasta el año que se firmó la paz, que se firmó el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aplicaba? ¿Por qué aplicaba? Porque recordemos de que el presidente Santos, para eso, el año 2011-2012, le dio a Colombia la connotación de que tenía un conflicto armado interno, un conflicto interno. Entonces, por eso aquí encontramos de que se le dice que se le da protección a las víctimas en los conflictos armados sin carácter internacional. ¿Por qué los presidentes anteriores no habían declarado en Colombia un conflicto interno? Se desconoce cuál era el interés, pero pues se le tenía que dar esa característica. ¿Por qué? Primero, porque el grupo insurgente que en este caso era la FARC era un grupo con capacidad de respuesta, es decir, era un grupo que se le podía enfrentar a las Fuerzas Armadas del Estado, primero. Segundo, este, era un grupo que tenía una organización jerárquica. Nosotros sabemos de que ese grupo tenía una organización, tenía diferentes frentes y cada frente le tenía que rendir cuentas a un líder. Pues los líderes lo fueron neutralizando, pero, este, tenían un líder, un líder, un líder jerárquico. Luis, alguien que le escriba a Luis ahí por el, por el chat y le explique cómo activar el micrófono. Y Elkin, ¿por qué? ¿Por qué hay que reiniciar la sesión? Elkin, ¿me oye? Profe, seguro le parece que terminó la reunión. Esto hay que darle clic ahí. No, pero, aquí estamos, ¿no? Sí, pero no se nos parece así. Venga, ustedes están viendo la ayuda que yo estoy colocando. Sí, claro, ahí sí. Sí, 60 mil, 60 mil. Sí, pero el compañero no lo escucha. Entonces, yo digo que... 60, 60, 16. Bueno, alguien que haga el favor y le escriba a Luis cómo activar el micrófono. Alguien que le escriba ahí, por favor, para yo seguir explicando. Entonces, ¿en qué iba? Se me fue la paloma, compañeros. Le estaba explicando por qué el grupo de las FARC tenía capacidad de respuesta, ¿cierto? Entonces, el grupo de las FARC se le podía dar esa connotación porque tenía capacidad de respuesta y tenía una organización estructurada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, acabamos con las FARC, ¿cierto? Pero ahora tenemos el ELN. Entonces, por eso seguimos en un conflicto interno. eso para que lo tengamos presente. ¿Listo? Compañeros, hasta el momento tienen alguna duda, alguna inquietud, vamos a tomarlas así de nuevo y las tratamos de abordar rápidamente. Vamos hablando ahí ordenadamente si de pronto tienen alguna inquietud. ¿Nadie? No, bro, 28. Bueno, pues, me seguí pues ahí llevando las fechas de la creación del derecho internacional humanitario en 1864, lo de la aprobación de San Pertaludo en 1868, lo del 1938 en la resolución 2444 y lo que dio para que dieran los dos protocolos, ¿no? Por ahí en 1900, ¿qué? Esa fecha sí me pasó. Donde adicionaron los dos protocolos ¿en qué fecha, me seguí? Disculpe. Vamos a revisar que se me... Sí, esa última, la anterior diapositiva. 65. 68. 74 y 77. 74 y 77. Es los dos protocolos que adicionaron a los cuatro. 64. Sí, bueno. Sí, listo, listo. Espero estén tomando apuntes, ¿no? Aunque el video va a quedar montado, pero, pero, pues, hagan sus apuntes como siempre les he dicho. Entonces, ambos protocolos tienen la finalidad de ampliar y complementar los citados convenios de Ginebra. Entonces, no obstante, en el año 2005 se aprobó un tercer protocolo adicional sobre el embelema por el que se establece un signo distintivo adicional al cristal rojo. Entonces, vamos a hablar muy rápidamente de esto porque, pues, esto no es de nuestra competencia. Pero, este cristal rojo tiene injerencia en todo lo que es el Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Por qué se creó un cristal? O, bueno, está el cristal y la media luna roja. Se me olvidó agregarlo aquí. Está el cristal y la media luna roja. La media luna roja es la que aplica en Medio Oriente. Perdón. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en ese sector del planeta, en ese sector del mundo, la creencia religiosa no es católica. Ellos son musulmanes y, pues, tienen sus otras creencias. No sé exactamente cuáles sean. Entonces, ellos, al momento de ver la cruz, eso para ellos es una ofensa. ¿Por qué? Porque lo que les estaba hablando ahorita, la cuestión de las cruzadas, en las cruzadas, pues, ellos, ellos sufrieron, sufrieron por esa guerra de las cruzadas. ¿Cierto? Entonces, para ellos es una ofensa ver una cruz. Entonces, por eso se puso la media luna roja y la creación del cristal rojo. ¿Listo? Para que tengan eso presente, si de pronto salen, que no creo, pero, para que lo tengan presente. Entonces, ahí, ahí, hasta aquí llegamos, bueno, hasta aquí llegamos con lo que es derecho internacional humanitario. ¿Alguien tiene alguna duda de derecho internacional humanitario? Para darle la explicación de lo que, de lo que queda faltando ahí de la, de la parte de la directiva. Compañeros, si tienen dudas, pregunten de una vez. Un breve recordero y ahí, mis subtenentes. ¿En qué año hubo creado los derechos, los derechos internacionales humanitarios? ¿En qué año fue? En el, en 1864. 1864. Mi cabo, en 1868 se creó los derechos humanos, los derechos humanos para, 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 para acá, digamos, para cada país. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, compañero? Para, en 1968 se creó, se creó, como tal, los derechos humanos. No. Aparte de los derechos internacional humanitarios, en 19... No, Jorge, Jorge, vea. En ese, en ese. En el 68, se, se, se agregaron los derechos humanos a lo que es la, a lo que es el derecho internacional humanitario. O sea, las personas que están en medio del conflicto adquieren la protección o adquieren, adquieren sus derechos humanos. O sea, se le tienen que respetar sus derechos humanos a las personas que están en medio del conflicto armado. ¿Listo? Sea internacional o sea un conflicto interno. ¿Listo? Al, listo, en esa fecha se agregaron al derecho internacional. Sí. Sí, los derechos humanos se crearon automáticamente terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Sí, 5-4, me sé. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Me sé, y entonces serían, serían cuatro convenios de Ginebra más tres que, que adicionaron o serían siete, ¿cierto? Sí, son cuatro y tres adicionales. Ah, listo, jebé. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, este, este constituye el marco para la promoción y protección de los derechos humanos. Promueve un recurso a los habitantes de América que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte del Estado, lo que les estaba explicando en las clases de Derecho Humano anteriores. Aquí encontramos cuando, por decir así, por decirlo así, a una persona el Estado no le está reconociendo su personalidad jurídica. Entonces, esa persona al, al, al no tener una personalidad jurídica se está viendo afectada. Esta persona busca un ente del Estado, busca el superior jerárquico o a la segunda instancia dentro del Estado colombiano y no se la reconoce. Entonces, esta persona debe acudir al sistema interamericano de derechos humanos para que este ente obligue al Estado colombiano a que le reconozcan ese derecho a la persona. ¿Listo? Estos son mecanismos y procedimientos establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y otros Estados jurídicos como la Convención Americana de Derechos Humanos. Se conforma por comisión, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la comisión, la comisión es la que vela por los derechos, la que, la que le dice a los Estados vea, tiene que cumplirle a esta persona con, con, con ese derecho que le está solicitando y la Corte es la que entra a condenar, es la que entra a condenar. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un ente judicial. ¿Listo? Para que tengan eso presente. Entonces, posteriormente encontramos lo que son los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Entonces, se dice que hay 10 principales tratados internacionales sobre derechos humanos. Estos son instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, está la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Esta se creó en el año 68 también, bueno, en la década de los 60. Creo que fue en el año 68 donde se obliga a todos los países de la tierra a eliminar cualquier tipo de discriminación o segregación racial. Se obliga a todos los estados. Pues, eso para que lo tengan presente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, aquí se obliga a todos los estados a que las personas puedan elegir, puedan ser elegidas y que tengan sus derechos humanos, pues, sus derechos civiles garantizados y sus derechos políticos también. En este encontramos, en el tercero encontramos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, en este, pues, se le da garantía a las personas de que tengan la propiedad privada, de que puedan montar empresas, de que no sean expropiados, de que puedan desarrollar su cultura libre y abiertamente. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Entonces, quedan prohibidos esos términos despectivos como esta es la sirvienta de la casa, feminazis, bueno, el maltrato, el maltrato, la violencia psicológica, la violencia económica, la ablación que le practican en ciertas partes del mundo a las mujeres, bueno, quedan eliminadas o prohibidas todo ese tipo de situaciones. La Convención contra la Tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que le estaba explicando en la clase de Derechos Humanos anteriores que nosotros como funcionarios de policía pues solamente con el mero hecho de tratar a una persona de forma denigrante, ni siquiera tratándola mal, por decir, cogiendo a un negro, yo soy negro, pues entonces para que no se vayan a ir a llenar de ronchas, pero por decirlo así, coger a un negro y decirle negro y cuetantas, si ese negro es de una organización afrodescendiente, una organización de Derechos Humanos o así no lo sea, esa persona instaura una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues ya nosotros como funcionarios de policía o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, nos estamos viendo inmersos en una investigación que ya sabemos que no va a prescribir y pues quedamos mal parados en esa situación. la Convención sobre Derechos del Niño entonces pues aquí se dictan todos los derechos a los que a los que acceden los niños, derecho a una salud, a una educación digna, derecho a tener una familia, derecho a un desarrollo a un desarrollo efectivo, un desarrollo adecuado dentro de la sociedad que el Estado es garante de que los niños desarrollen su personalidad de una forma abierta, sin restricciones. Encontramos también el Convenio Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares entonces por decirlo así en las zonas de frontera digamos de que por ejemplo hay una mina y entonces esas personas que viven que son de nacionalidad venezolana o ecuatorianos o peruanos todos los días tienen que pasar al territorio colombiano para trabajar entonces pues digamos de que antes de que se firmara este convenio el Estado colombiano pues los maltrataba les colocaba trabas o por decirlo así les colocaba problemas para que ejercieran su labor entonces se crea se crea esta convención en la que se le da protección a las personas que pues no son nacionales de un país pero pueden ir a trabajar a otro ¿En qué se diferencia un pacto de una convención mi cabo qué pena molestarlo ahí Didier la verdad esa no esa no la no la tuve presente pero déjeme para la siguiente clase y se la aclaro me disculpa usted tranquilo mi cabo no hay problema muchas gracias pero sí me corchó encontramos la convención la convención internacional para la protección de la de todas las personas contra la contra la desaparición forzada entonces pues aquí encontramos que se obliga a los estados a evitar las prácticas de 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 ejecuciones extrajudiciales lo que estaba sucediendo acá en la época en la década de los 2000 que pues básicamente desaparecían a las personas los grupos paramilitares el mismo estado también pasó a desaparecer muchas personas y pues hasta el momento no se sabe nada de ellas está la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en este en esta en esta convención se obliga a a los a los estados parte a que establezcan métodos efectivos incluyentes para las personas con con alguna discapacidad sea física o con o cognitiva entonces por eso es que nosotros vemos de que empezó en todas las ciudades en todas las ciudades del país o en las ciudades grandes se colocó se colocaron semáforos con un con un pitico que emitían un sonido para que pues las personas que tienen tienen visión reducida supieran de que ya podían cruzar la calle de igual forma en en los andenes en las aceras ustedes han visto que hay lugares donde hay como unos puntos ¿cierto? no sé si de pronto lo han notado bueno en medios de transporte mi cabo sí señor en los medios de transporte bueno en los medios de transporte es obligación en los medios de transporte masivo es obligación de que en cada estación donde va parando vaya informando por decir vamos a parar en la estación San Javier vamos a parar en la estación Villa Olímpica vamos a parar en la estación El Prado ¿cierto? para que la persona que tiene visibilidad reducida o por decirlo así es una persona invidente pueda determinar dónde va bueno agregar otra cosa dentro de las personas con discapacidad también se obligó al Estado a crear métodos efectivos para que estas personas pudieran desarrollar su personalidad desarrollar su sus formas de cultura y pertenecer activamente a la sociedad civil o sea haciendo aportes económicos brindándoles trabajo de calidad y trabajo digno el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales entonces en este protocolo se dictan normas se dicta una hoja de ruta para que los estados pues garanticen de forma activa los derechos los derechos que están describiendo ahí que son económicos sociales y culturales se crea un segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte la mayoría de los países pues no aplican esta pena pero nosotros vemos que los estados que son potencias Estados Unidos China Rusia la mayoría de los estados del Medio Oriente estados que son pues tienen un poder económico así aquí las Naciones Unidas estén ordenándoles de que den abolición a estas penas pues ellos las siguen practicando no sé cómo sea el manejo ahí pero les aseguro que si Colombia llega a crear la pena de muerte en el país ahí sí de una sola las Naciones Unidas salen a hacer una protesta y empiezan a condenar al Estado colombiano posteriormente encontramos el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer entonces se amplía el primer protocolo y pues se le dan más garantías a la mujer entonces ahí pasan pasan a decir en este protocolo pasan a decir de que las mujeres tienen derecho tienen derecho pues a recibir una herencia cuando cuando por decirlo así el esposo o la pareja permanente te muere son sujetas de derechos porque pues antes de la primera pues las mujeres no podían ni votar no podían trabajar entonces se fueron ampliando todas todos esos derechos a los que tenían las mujeres se crea el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de los niños en el conflicto armado entonces aquí encontramos un protocolo en el que se busca la protección de los niños que son que sufren el reclutamiento cierto se les viola su derecho porque pues lo hacen parte activa del conflicto armado entonces se condena o se obliga a los estados a que den una garantía efectiva ante esa situación encontramos el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía bueno es esta además está el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes entonces miren le siguen dando ampliación le siguen dando ampliación a las personas que sufren ese tipo de situaciones por parte de agentes o o de personas civiles dentro del estado y encontramos el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad siguen brindando ampliación o sea van dando extensión a las a los derechos que pues ya se le habían brindado a estas personas a estas minorías posteriormente encontramos los órganos internacionales de derechos humanos entonces estos órganos están basados en la carta de las naciones unidas incluido el consejo de derechos humanos y los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos y compuestos por expertos independientes para supervisar los estados para que cumplan sus obligaciones entonces estos órganos son cinco y se discriminan de esta manera entonces está el consejo de derechos humanos está el examen periódico universal este examen es una por decirlo así una revista que le pasan a los estados para ver cómo están cumpliendo la cuestión de derechos humanos listo van funcionarios de las naciones unidas y hacen una 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 auditoría por decirlo así auditan a todos los estados está bueno perdón aquí me equivoqué el consejo de derechos humanos está los procedimientos especiales de la comisión de los derechos humanos y está procedimiento de reclamación del consejo de derechos humanos entonces ¿esos son jerárgicos? ¿señor? ¿son jerárgicos? no usted o sea son independientes pero pues ellos tendrán su jerarquía dentro de su organización pero pues no son independientes 6-7 de mi santo entonces dentro de los órganos internacionales de derechos humanos decimos de que hay nueve hay órganos hay nueve órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos que supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos entonces estos órganos son el comité de derechos humanos el comité de derechos económicos sociales y culturales el comité de la eliminación para la discriminación racial el de la discriminación contra la mujer el de la el que está contra la tortura el de la prevención contra la tortura el de los derechos de los niños el de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias el que trata con las personas con discapacidad el de las desapariciones forzadas listo compañeros este eso fue pues una una un breve complemento de lo que de lo que era el cierre de derechos humanos espero que les haya les haya sido de utilidad y pues les sirva para su proceso de formación para lo que es la presentación del examen sí señor el lenguaje braille para las personas con discapacidad que no recuerdo ahora cómo es que se llama esos esos puntos que colocan en el suelo en los andenes para que las personas que van con el bastón sepan por dónde caminar esos puntos tienen esa finalidad ¿alguien tiene alguna duda? compañeros muchas gracias 5-8 en ese día debería aplicar ahí una casuística con lo que nos dijo hoy ¿de? ¿en qué? ¿en qué la aplicamos? en un algo un ejemplo jefe pero frente a los derechos humanos para que se quede más bueno sí sí en cabo pisos podotáctiles ¿cómo? pisos podotáctiles ¿duotáctiles? podotáctiles monotáctiles ah bueno ya sabemos cómo se llaman pisos monotáctiles bueno vamos a vamos a aplicar una 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 explicación breve lo que es la diferencia entre derecho internacional humanitario y derechos humanos eso es lo que me estás preguntando compañero 60 mil jefe como para que quede bien de acuerdo a lo que usted manifestó el día de hoy pues sí quedó muy bien y todo jefe pero en una casuística así como salen los en los procesos de en el examen bueno de esto tengo pensado también hacer un examen pero bueno vamos a vamos a explicarlo de esta forma ya qué pasa el derecho internacional humanitario para nosotros funcionarios de policía cuando aplica por decir los compañeros que les ha tocado o en este momento están trabajando en 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 las zonas donde tiene injerencia la guerrilla del ELN esto no aplica para grupos residuales ¿listo? para los GAOR esto para los para los GAO o los grupos residuales no aplica esto solamente va a aplicar en este momento con la con la guerrilla del ELN porque son los que tienen capacidad de respuesta al estado y porque son los que tienen una estructura orgánica pues por decirlo así organizada ¿cierto? bueno entonces partiendo de eso digamos que hay un compañero que trabaja en Abrauca un compañero que trabaja en Abrauca y él se enfrenta le empiezan a hacer un hostigamiento al compañero que estaba en una garita por allá en un puesto le empiezan a hacer un hostigamiento desde un desde un desde un caserío ¿cierto? el compañero desde desde su puesto llega y empieza a llamar a los a los a los otros compañeros de la estación pide refuerzo entonces llegan los compañeros de la estación y adicional llega un un grupo de delencar llega una escuadra delencar ellos cogen se organizan y saben que los guerrilleros que los hostigaron están en el pueblo están ahí en el caserío entonces ellos llegan a ese caserío y empiezan casa por casa a asesinar a cada una de las personas ¿cierto? entonces ahí solamente hay civiles no hay ninguno con un uniforme de 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 guerrillero por decirlo así un uniforme de ELN entonces aunque ellos ya los tienen identificados saben que esos son los guerrilleros pero esos guerrilleros en ese momento están de civil ¿cierto? ellos cogen y los empiezan a a matar uno por uno matan mujeres niños matan a todo el mundo posterior cogen la escuela y la destruyen cogen el hospital y lo destruyen o sea los compañeros llenaron de rabia esto es un caso hipotético ¿no? no estoy diciendo de que sea así este los compañeros destruyen devastan devastan todo bueno ya ahora explico Daniel no pude no pude Daniel este cogen y devastan todo entonces ¿por qué les van a aplicar derecho internacional humanitario? porque primero devastaron sitios culturales sitios de sitios de interés ah bueno y terminemos de meter llegaron funcionarios de la Cruz Roja identificados con su uniforme de la Cruz Roja y no lo respetaron para que se devolvieran y no pudieran darle asistencia a los a los supuestos guerrilleros que quedaron heridos les hicieron disparos para que se devolvieran ¿cierto? o sea completaron completaron con la fresita en el pastel este en ese caso han violado todo lo que vimos de derecho internacional humanitario violaron todo ¿por qué? porque primero no respetaron los derechos humanos de las personas civiles que estaban ahí que no estaban en medio del conflicto segundo destruyeron hospital destruyeron escuela esos lugares esos esos sitios dentro de lo que es el derecho internacional humanitario no pueden ser objetos de ataque bélico se me olvidó explicarles eso y tercero atacaron atacaron de forma vehemente a la patrulla o a la escuadra de la Cruz Roja en ese caso hicieron un ataque o una violación de lo que es el derecho internacional humanitario entonces vamos a ir me seguí una preguntita ¿eso no es un crimen del estado también? ¿no saldría también? claro eso si eso es un ejemplo se lo estoy dando este ahí estarían haciendo cometiendo pues cualquier cantidad de crímenes ¿cierto? todos esos crímenes van a ser catalogados de lesa humanidad ¿listo? entonces partamos partamos de ahí listo ahí terminamos con derecho internacional humanitario ¿cierto? entonces ¿cómo también podrían condenar al estado o o o hacer una violación de lo que es el derecho internacional humanitario? si hay conocimiento por informaciones de inteligencia de que el pueblo de Chiviribí ojalá no exista ese pueblo entonces digamos que el pueblo de Chiviribí en un departamento X del país es un pueblo que es colaborador de la guerrilla entonces nosotros tenemos nosotros como funcionarios del estado seamos fuerza pública tenemos conocimiento de que ese pueblo todos en ese pueblo le colaboran a la guerrilla porque llega el del ejército o el de la policía a comprar una bolsa de agua y no se la venden ¿cierto? entonces todos son colaboradores de la guerrilla entonces el estado colombiano los funcionarios de la fuerza pública están aliados con un grupo paramilitar en la zona entonces como nosotros como funcionarios públicos no podemos atacar a la población civil porque nos van a condenar porque vamos a ser objeto de condena entonces ¿qué hacemos? le decimos a los paramilitares vean miren que en ese pueblo de Chiviribí todos todos le colaboran a la guerrilla todos eso ahí nadie le colabora a la fuerza pública todos le colaboran a la guerrilla entonces ¿qué hace la policía? recoge todos los hombres que tienen el pueblo de Chiviribí no, no, no vámonos a pasar revista a otro lado ¿qué hace el ejército? no, recojamos todos los hombres y nos vamos a patrullar a otro lado o sea el pueblo queda solo ¿qué pasa después? llegan los paramilitares y le dan un plazo perentorio de 5 minutos a todo el mundo para que se vaya como decíamos en la escuela tres y no los veo entonces tres y no los veo y empiezan a asesinar a personas asesinan mujeres asesinan niños asesinan ancianos y y por último juegan fútbol con las cabezas de las personas en ese caso hay una violación fehaciente de los derechos humanos porque el estado colombiano o en este caso la fuerza pública hizo una omisión de sus funciones y dejó a esos pobladores a su suerte por más guerrilleros que sean no lo pueden hacer no podemos hacer esa situación entonces ahí hay una violación también del derecho internacional humanitario ¿listo? entonces ahora sí vamos a dar la diferencia con lo que son los derechos humanos entonces nosotros hacemos una violación del derecho internacional humanitario cuando estamos en medio del conflicto o en una zona donde hay injerencia del conflicto o sea que el orden público está alterado pero contra un grupo que tenga capacidad de respuesta sea bien la extinta FARC o el ELN y ahora bien para hacer una 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 violación de derechos humanos nosotros como miembros de la fuerza pública ¿cómo vamos a violar los derechos humanos? en el caso que les dejé anteriormente pues hay una violación de los derechos humanos de esas personas también ¿por qué? porque recordemos que en el 68 se agregaron los derechos humanos a el derecho internacional humanitario entonces todas esas personas que nosotros dejamos a su suerte tuvieron una omisión del Estado en garantizarle la seguridad ¿cierto? una seguridad efectiva del Estado sabemos de que el Estado tiene que hacer presencia en cada rincón del territorio colombiano en ese momento una violación de los derechos humanos otro ejemplo digamos de que en Facebook hay un hay una página esas que llaman denuncias ciudadanas Cartagena Cali Bogotá todas esas páginas de denuncia esas personas que son los administradores de esas páginas puede dárseles la connotación de periodistas ¿listo? porque están brindando información a la ciudadanía digamos de que al comandante de la metropolitana de la ciudad donde está la persona que hace las denuncias esas de puros casos policiales puros casos de abuso policial al comandante no le gustó mucho eso entonces el comandante primero manda hacerle interceptaciones sin la orden de un fiscal sin la orden de un fiscal o de un y de y de la venia del juez de control de garantías a esos periodistas para saber dónde se va a mover dónde va a estar qué va a hacer qué habla o sea para tenerle intervenido al teléfono de forma ilegal entonces esa es la primera violación a sus derechos humanos porque pues en base a la condición de periodista pues ya el estado colombiano en este caso la policía nacional le está haciendo una persecución que sería una persecución pasiva entonces de acuerdo a esas informaciones que obtienen los funcionarios que le están haciendo las escuchas ilegales digamos que empiezan a desplegar funcionarios encubiertos entonces empiezan a amenazar al periodista entonces esa persona está viendo amenazada está viendo afectada su integridad por la condición de ser periodista en este caso sería un líder un líder dentro de la caracterización que estábamos viendo en la SPOP están están discriminados los periodistas ¿cierto Anthony? 5% especiales ¿cuál es la característica de liderazgo de los periodistas que no la tengo presente? ¿el líder periodístico? ¿o cómo se llama? ¿cuál es el nombre exacto? ¿comunicador social? algo así es bueno el líder comunicador social bueno entonces empiezan a amenazar al comunicador social ese comunicador al momento ya desde el simple hecho de que le empezaron a hacer las escuchas ilegales por orden del comandante de Metropolitana pues ya se le están violando sus derechos y pues digamos de que hay un policía que no está de acuerdo con esa situación y entonces le avisa al periodista y instala la denuncia correspondiente entonces a ese a ese comandante de Metropolitana pues ya se va a ver inmerso en una investigación de violación de derechos humanos entonces él empieza a buscar las dilatorias para que se venzan los términos y ya sabemos de que no se van a vencer listo porque estos son imprescriptibles hasta que no se demuestre hasta que se demuestre o no se demuestre lo contrario listo al compañero que me estaba preguntando si de pronto le quedó clara ahí la diferenciación 60.000 jefe 60.000 bueno R alguien tiene alguna u otra duda creo que hay una pregunta sí señor esa reunión esos encuentros de los estados el derecho de los estados americanos eso se hace en anual o o que periodo por ejemplo el año pasado fue acá en Colombia que le hicieron acá en Bogotá 560 sí en cada año cada año la van la van la van haciendo en diferentes países R67 ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿qué más iba a preguntar? oiga mi cabo ¿no señor? este mire en la ley la ley si no estoy mal la 1441 que la restitución de tierra de igual forma la ley de víctimas es bueno que le echemos una repasada para que también hay este ahí también explica mucho de lo que tiene que ver con con los derechos humanos y la reparación de víctimas así conforme la cuestión del conflicto que hubo entonces pasó fue que se se creó esa ley entonces para que pronto los compañeros que la tengan ahí si no estoy mal en la 1448 ahí mismo está la ley de víctimas la ley de restitución de tierra y víctimas yo que de pronto también le eché un repaso ahí nos aclara muchas dudas y inquietudes que de pronto algunos compañeros quieran tener ¿alguien más? Sí mis intendentes buenas noches buenas noches bendiciones para todos hay que también tener claro los conceptos de violación de derechos humanos porque si bien es cierto no solamente los derechos humanos son violados cuando se está violando a la comunidad o algo como tal también podemos tener un caso muy certero que fue el caso de la operación donde Ingrid Betancur fue dada en libertad ¿sí se acuerdan verdad? señor sí señor entonces tenemos hay que tener mucho muy en cuenta eso para ver los conceptos de una forma viable teniendo en cuenta cuál de que ahí se le vulneraron esos derechos a esa fuerza aunque no era legal pero de igual forma utilizaron un ente no del estado sino a nivel mundial para lograr el objetivo en esa operación vea compañero ¿cómo es su nombre? disculpe que no me sale aquí Ubaldo Enamorado patrullero Ubaldo Enamorado de acá de la Mebar Ubaldo póngale cuidado este recuerda que dentro de dentro de lo que le estaba explicando bueno eso se me olvidó colocarlo pero tengamos presente una 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 cosa compañeros este las estratagemas son son por decirlo así disfraces que utilizan las fuerzas las fuerzas militares la por decir el caballo de Troya si si conocen la la historia del caballo de Troya el caballo de Troya fue fue un estratagema ¿cierto? entonces ¿qué es lo que pasa? el estado colombiano le solicitó no sé si lo haya solicitado este por decirlo así un permiso a a la Cruz Roja para disfrazarse de Cruz Roja y recoger a esos a esos a esos a esos prisioneros de guerra a esos secuestrados ¿cierto? en ese caso si nos vamos a lo que está dentro del derecho internacional humanitario el estado colombiano debió haber sido condenado porque usaron insignias de la Cruz Roja para 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 valerse de eso y recoger esos a Ingrid Betancur y los demás soldados que estaban secuestrados ¿listo? eso para que lo tengamos presente en ese caso pero pues obviamente pues había que buscar la forma de de liberar a esas personas que ya tenían tanto tiempo secuestradas otra cosa el estado colombiano recordemos que Ingrid Betancur pasó a demandar al estado colombiano ¿cierto? ¿por qué lo demandó? porque el estado colombiano le dijo a Ingrid Betancur que no fuera para para ese lugar donde la secuestraron pues o sea recordemos de que dentro de la constitución política dice que cada ciudadano tiene derecho a la libre locomoción ¿cierto? o sea no nos pueden restringir para donde movernos si nos estamos moviendo en un lugar donde o sea no estamos violando la propiedad privada o tratando de ingresar una guarnición militar entonces el estado colombiano omitió su responsabilidad omitió su responsabilidad en en asegurar a esta señora Ingrid Betancur entonces ella se fue por su cuenta sí ella se fue por su cuenta y eso era lo que decían los noticieros es que ella se fue por su cuenta pero es que se nos olvida que la constitución dice que el estado colombiano debe garantizar los derechos fundamentales de todas las personas y uno de los derechos fundamentales es de que no vamos a recibir tratos crueles y pues dentro de eso el secuestro pues es un trato cruel es un trato inhumano entonces ahí el estado colombiano pues pasó a ser una omisión grande grande de sus obligaciones listo compañeros me hace la última preguntita el ente para el que recibo por una denuncia de derecho internacional humanitario es donde perdón la haya no este las denuncias por por violación de derechos humanos lo que le está diciendo ahorita el sistema interamericano de derechos humanos pero pues se deben de agotar las instancias dentro del estado colombiano que en este caso serían las defensorías o la procuraduría porque es que es regional es regional es regional la ONU la ONU regula la ONU la ONU regula la violación de los derechos internacionales listo eh aquí Didier que pregunta que los del ESMAD ah bueno vea compañeros el suelo se llama suelo podotáctil podotáctil listo y Didier le está preguntando eh los del ESMAD que que pregunta de los del ESMAD mi cabo yo soy patria buenas noches el código de conducta no sobre que la no la tortura y todo eso no hace referencia también a lo que está el tema que estábamos hablando mi cabo ah si señor 5 de 60 compañeros alguien más tiene alguna otra duda inquietud resuélvanla ahora de una vez bueno no hay no 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 yo no